Hoy en Pasión Móvil presentamos el análisis del Dareu A950. Este segmento es patrocinado por VZ Future, una tienda enfocada en periféricos gamer tanto para computadora como para celular, así como algunos gadgets bastante curiosos. Esta tienda online cuenta con un amplio catálogo con diversas opciones en varios rangos de precio, desde productos muy económicos y algunos de alta calidad. De hecho, hace poco hicimos el análisis de los Dareu A710, los cuales puedes adquirir en esta tienda con un descuento del 15% utilizando el código de promoción que ves en pantalla. La tienda acepta varios métodos de pago y puedes usar el cupón con cualquier producto disponible que veas. Para el que no conozca la marca de Dareu, básicamente es una empresa que se dedica a fabricar y comercializar productos relacionados al mundo del gaming, como lo pueden ser ratones, teclados, audífonos, entre otros más. Hace un par de meses, te hablamos de los audífonos A710, unos increíbles headsets relación calidad-precio que nos dejaron sorprendidos. Así que, debido a la buena sensación que nos dejó la marca, decidimos probar su popular ratón A950, para ver si es que vale la pena o no. Y desde ya, podemos decirles que, tras compararlo contra el G Pro X Superlight de Logitech, inclusive resulta mejor en algunos aspectos. Como no podía ser de otra manera, y sobre todo con este producto, es necesario que comencemos hablando del apartado estético. Como pueden apreciar, este ratón es muy llamativo, y en lo personal, considero que tiene un diseño que es muy bonito. Y no importa si es que lo compras en la versión azul, rosa o negra, ya que todas ellas cuentan con una presentación asombrosa. Este A950 cuenta con una fabricación en plástico de alta calidad, por lo que se siente como un ratón denso y robusto. Además de esto, podemos decirles que la sensación al tacto es muy agradable, ya que cuenta con una terminación tipo mate que se siente muy bien en la mano y que sorprendentemente no se ensucia tan fácil. Y a pesar de que este no es el ratón más ligero del mercado, ya que pesa unos 88 gramos aproximadamente, déjenme decirles que no noté una diferencia tan abismal al estar intercambiando entre el ratón de Dareu y el G Pro X Super Lite de Logitech. Así que, a menos de que seas un profesional de los eSports, créeme que no tendrás problemas al tener tus sesiones de gaming con este ratón. Con lo que respecta a la ergonomía de este A950, puedo decirles que cuenta con una forma muy similar a la del Super Lite o a la del Viper Ultimate de Razer. Y para mí, que cuento con un agarre que está en medio del de garra y el de palma, puedo decirles que este ratón me resultó bastante cómodo. Este mouse de Dareu cuenta con 6 botones programables y una rueda que me pareció fenomenal. La textura de la misma se siente muy bien y lo mejor de todo es que apenas se hace ruido. Evidentemente no llega al nivel de la rueda de un MX Master 3, pero puedo decir que me gusta más que la del Super Lite de Logitech. Y con lo que respecta a los clics de sus botones, contamos con unos switches con los cuales obtendremos una vida útil de hasta 50 millones de clics. Y todos los botones nos han dado una muy buena sensación y suenan y se sienten de una manera muy similar. Aunque sí que debo destacar que prefiero un clic más silencioso en la rueda del ratón. Además de esto, tenemos dos tiras de LED muy sutiles en los costados del mouse y que, afortunadamente, también podremos apagar por completo desde el software de Dareu. Pero si decides dejarlas encendidas, no solo te servirán para tener un ratón más llamativo, sino que también te permitirán conocer los perfiles entre los que vayas alternando. En la parte interior se encuentra un compartimento donde se alberga el receptor USB de 2.4 GHz y el switch para apagar el mouse e intercambiar entre los modos de Bluetooth y 2.4 GHz. Y esto es algo que realmente me gustó, ya que no existe la limitante de utilizar el ratón únicamente con su adaptador, ya que perfectamente puedo tener el receptor conectado a mi computadora de escritorio y al mismo tiempo puedo tenerlo conectado a mi laptop a través de Bluetooth. En el frontal del mouse se encuentra su puerto de carga USB tipo C, pero es que además en la caja se incluye un cargador inalámbrico para que puedas colocar rápidamente tu mouse y mantenerlo fuera de tu área de trabajo mientras mantienes al mismo tiempo una buena estética en tu setup. Aunque también es importante destacar que este mouse puedes usarlo de manera alámbrica o cargarlo de la manera tradicional, dependiendo de tus necesidades. Y de igual manera, el cargador inalámbrico cuenta con iluminación RGB y con un compartimento para que podamos colocar el receptor de 2.4 GHz y reducir así la latencia y cualquier otro tipo de errores debido a la distancia entre el ratón y el receptor. Como ya lo mencionamos antes, este ratón viene con un software que podrá instalarse en la computadora y que nos permitirá acceder a algunas herramientas adicionales. Y a pesar de que no es el programa más bonito del mundo, sí que funciona bien. Y desde aquí podremos configurar las acciones que realizan los botones, personalizar la iluminación, los perfiles de DPI e inclusive podremos configurar algunas macros. Y además, desde este software también podremos ver la batería de nuestro ratón y podremos exportar e importar los perfiles de configuración. Aunque ten en cuenta que solo podrás hacer modificaciones al ratón siempre y cuando esté conectado a través de su adaptador USB y no a través de Bluetooth. En la página de Dareu se aseguran hasta unos 12 días de uso continuo a través de su adaptador USB o hasta 30 días en modo Bluetooth. En lo personal, he estado utilizando este ratón desde hace una semana aproximadamente, con sesiones de gaming de unas 3 a 4 horas diarias en juegos como Overwatch 2 y Valorant. Juegos en los que, en muchas ocasiones, se requiere de la mayor precisión y son juegos también en los que el ratón sí que puede llegar a influir de manera positiva o negativa en el resultado final de las partidas. Y afortunadamente, puedo decirles que realmente no vi mucha diferencia entre utilizar este mouse de Dareu y uno de una marca más conocida como el Logitech G Pro X Super Lite. Simplemente fue cuestión de configurar los DPI, jugar un par de partidas y listo. De hecho, considero que este ratón brinda una mejor experiencia, ya que no tendremos la necesidad de tener el programa corriendo siempre en segundo plano, como sí que sucede en el caso del horrible software de Logitech, que en muchas ocasiones verme el rendimiento de las computadoras e inclusive llega a congelarse. En general, puedo decir que he quedado muy satisfecho con el rendimiento de este ratón, e inclusive estoy considerando en dejarlo como mouse de uso cotidiano, ya que puedo tener el mismo desempeño que con el Super Lite, pero con las ventajas de tener carga inalámbrica, Bluetooth y un software que no necesita estar abierto en todo momento. Este ratón podrán encontrarlo en la tienda de BZ Future por unos $1,200 pesos mexicanos o unos $63 dólares al cambio actual, eso sí, utilizando nuestro código de promoción PM15. Y honestamente, consideramos que, por el precio, es una excelente opción a tener en cuenta si es que estás pensando en actualizar tu viejo ratón gamer. Esperamos que te haya gustado nuestro análisis del Dareu A950, por lo que te invito a que te suscribas a nuestro canal, a que actives la campanita para que recibas todos nuestros nuevos videos, además de visitar nuestra página web, pasionmóvil.com, y seguirnos en nuestras demás redes sociales, porque recuerda que esto es Pasión Móvil. Gracias.